Para los que estamos en UNIA es un privilegio coincidir con el momento en que se celebra los 60 años de una organización que ha tenido yo creo la mística, la magia de haber agrupado en ella a los más importantes intelectuales cubanos en seis décadas. Es una organización que uno cuando llega a ella la quiere porque tiene esa posibilidad extraordinaria de encontrarse con escritores, con artistas de todas las manifestaciones, con especialistas en áreas a veces muy particulares de la creación artística que uno desconoce desde el ámbito donde desarrolla su obra y que de pronto empiezan a interactuar. Esa posibilidad de intercambio, de confrontación creativa, de diálogo diverso es algo que uno reconoce que no existe en el mundo una organización como esta organización cubana que da esa posibilidad. Y eso es algo de lo que estamos en la UNIA, en el equipo de dirección, celebramos mucho. ¡Gracias!